Ahí viene la hora de la verdad. Mi duda es si tengo relleno o se me salió todo por los costados. Está muy lograda la decoración, sobre todo dedicada a tu hijo porque está súper prolija, manejaste muy bien la masa para cubrir tortas, que no es fácil. La ganache blanca es difícil de trabajar el chocolate blanco y la verdad que el relleno desapareció. Y como abuela y como madre te voy a decir algo. Yo no estoy de acuerdo de rallarle verduras a los chicos adentro de una torta para que coman remolachas. No se la des en la torta, se la hace en la vida y hace tortas con vegetales porque la receta lo lleva. Bueno, qué sé yo, yo no juzgo como los demás tratan de meter los nutrientes a sus hijos. Celeste.